... Mira, esto es una maravilla, está la garganta, mira cómo va... ...y sigue lloviendo y mucha nieve que se está viendo arriba en la sierra... ...se está viendo mucha nieve, bastante nieve, tenía que haber bajado un poquito más abajo la nieve... ...pero bueno, se queda ahí arriba también, y todo este es el agua que viene ahora aquí para abajo... ...mira, cómo viene la garganta... ...unos cuantos litros lleva... ...que buena falta hacía que lloviera de esto, esto es una maravilla... ...que va a coger la sierra, esto no coge la nieve, está muy lejos... ...yo si la veo... ...bueno... ...ya se lo enseño un poquito... ...ahora desde la misma garganta... ...mira, esto es una maravilla... ...todo es la misma garganta... ...mira, esto es una maravilla... ...por aquí... ...que bonito... ...me gusta saber para dónde viene el agua desde allá arriba... ...eh... ...y ahora por aquí por abajo, a ver... ...mira... ...mira que agua... ...que buena... ...es precioso... ...mira que chorro... ...unos pocos de litro van para aquí por abajo... ...unos pocos de litro... ...heh... ...cobre... ...o ver... ...¿eh?... ...bueno... ...ésta es la piscina... ...de agro natural del verano... Aquí se baña la gente en verano, está la agua buenísima, fresquita y agua natural. Está la piscina. Está muriendo la orilla muy mala, está lloviendo y está cayendo. Hay borrachas arriba en la sierra de agua. Y esto ya me voy para abajo. Y hasta qué orilla. Esas nubes traen un frío que pela. Menos orillas tenemos ahí arriba. Mira. Está cayendo nieve. Arriba. Y la nube. Uy, qué frío hace ya. Esta era una prensa antes de hacer el aceite. Ya voy por aquí por arriba. Ya estoy que... Hala. ¿Eh? Ahí va la garganta ahí abajo. Ahí va la garganta ahí abajo. Mira. Mira, vamos a ver a la garganta nieve. Mira. Haluan regular. Mira. Haluan regular. Mira nieve. Ahí está. Está mateando una marita. Qué paisaje más bonito. ¡Suscríbete al canal!